El rebaño está listo para tener su duelo de clásico tapatío y es que las chivas rayadas del Guadalajara les toca jugar contra los zorros del Atlas después de que fueron una escuadra que tuvo mucho tiempo, bueno, las últimas fechas, la cima del torneo, chivas se cayó y tuvo que conformarse ahora con un lugar en la liguilla y tendrá que visitar a la escuadra de los zorros del Atlas. En la vuelta, así que chivas reconoce que bueno, al final del día su único objetivo que tenían pensado o su única meta era no descender a lo que era la liga de ascenso. Ahora chivas piensa en el título. Siempre hablábamos desde un inicio que la prioridad era lo porcentual y que haciendo un buen torneo libraríamos la porcentual y podríamos llegar a la calificarlo. Ahora que se logró la calificación ya tenemos que voltear a ver otros objetivos. Por supuesto que la mira es, como todos los que estamos participando en liguilla, es campeonato. Sabemos que vamos paso a paso y que lo primero que tenemos que hacer es poner toda la atención en el primer partido contra Atlas. Entonces siempre lo hemos hecho así, de ser muy cautos, de ser directos y bueno, la ilusión nadie nos la puede quitar. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.